Un día, en el año 2023, Danny y Carla salieron a tomar un café en un lugar llamado Despierta Café. Danny estaba bien nervioso porque tenía una pregunta bien importante para Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Danny? Bien, pero tengo una pregunta muy especial para usted. ¿Gustarías hacer mi novia? Danny, yo ya tengo alguien especial en mi vida. Y es muy inteligente, musculoso, tiene dinero y también ama a Dios con todo su corazón. Estoy en buenas noches. Musculoso, dinero, ama a Dios. ¿Inteligente? Oh, yo no tengo nada de eso. Perdón, Danny. Bye. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Yo tengo un amigo que me ama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tu novia se fue? No, no eran mis novios. Sí. No. No, no es mío. Sí. No, no. No, no, no. No, no es eso, bro. No, no. No, no, no. No, no, no. En este pasaje en la Biblia, me voy a encontrarlo. En el encuentro real quick. En Juan 3, versículo 16, dice... Vida eterna, bro. So you see that this shows us that God loves us so much that he gave his only begon son to die on the cross just so that you could have eternal life with him. Eternal life? Eternal life, bro. And all that he asks for you is that you love him and accept Jesus Christ into your heart. Do you want to do that today, bro? Accept him into your heart? Yes. Alright, let's pray real quick, bro. Bendito Padre que estas en los cielos. Te damos gracias por toda de tu hace. Y por favor, cuida mi nuevo hermano, Daniel. En el nombre de Cristo. Amen. Alright, bro. I got to get back to work. But before I go, I want to have this shirt right here. Whoa! This new shirt and this used hat right here. It may be a little sweaty, but it will look good on you. And I also want you to have this Bible right here. Tu Biblia? That's your Bible now. What? As long as you read the word and follow God's voice, he'll guide you and he'll heal your broken corazón. And he'll strengthen you physically, mentally, and most importantly, spiritually. I got to go now, bro. I got to go back to work. But don't forget, tu tienes un amigo quien te ama. Me ama. Gracias. No te voy a olvidar. Thank you, God. Gracias a Dios que ya soy salvo. Ahora es tiempo para despertarme espiritualmente y físicamente. ¡Vamonos! 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 ¡Gracias! Después de ser salvo, Dani despertó y se puso en serio en las cosas de Dios. Realizó que no necesitaba una chica para ser feliz. Solo necesitaba leer su Biblia y conocer a su nuevo mejor amigo, Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que le fortalece. Men, that's facts. Dani despertó espiritualmente y pues físicamente también, porque quería masos. ¡Gracias! 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 ¿Can I please get a double shot of Lone Espresso with Kimmy Face and Dependence Varela and Nizmo? ¿Dani? Ay, no way. Oh. Ay. You look different. Pero si, puedes mirar que me desprende. ¿Was it plastic surgery? No. No. Actually, you know what? I would like to try it out again. No gracias. Your only good friend who loves me is Jesus. Well, well, well. So you see, Danny learned que él tiene un amigo que le ama y su nombre es Jesús. Jóvenes, don't be a 2023, Danny. Despiérdate and be a 2024, Danny. Ay, ay, ay. Thank you, Lord. Ahora, gracias a Dios que ya estoy salvo. Ahora, es tiempo que me despierta espiritualmente, físicamente. Jaja. Jajaja. 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 Jajaaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja.